Y por otra parte, también tuvimos la oportunidad de conversar con Gastón Guevara, el Product Manager de la Academia Seed Care para Latinoamérica Sur, el cual estuvo visitando nuestro país para conocer esta primera Academia Seed Care de Singenta aquí en Paraguay, resaltando la gran convocatoria que tuvimos allí en Iguazú, además del nuevo producto denominado Big Trato. Vamos al siguiente material. El instituto es una parte fundamental en lo que respecta a tratamiento de semillas. En Singenta es una red global de 18 institutos a lo largo de todo el mundo, donde en Latinoamérica Sur se sitúa en la ciudad de Pergamino, en Buenos Aires, y la idea del instituto es acompañar a los productores en todo lo que es el tratamiento profesional de semillas, ¿no? Lograr un buen tratamiento de la semilla para arrancar el cultivo de buena manera para después lograr el máximo potencial del cultivo. Nos encontramos acá, la verdad, con una muy buena convocatoria de gente y con muy buenos intercambios en todo lo que es tanto calidad de semillas como tratamiento de semillas. También presentamos la novedad de Big Trato, un nuevo nematicida fungicida que va a traer un cambio rotundo en la producción de Paraguay. Y bueno, en estos días, la verdad, muy contentos por la cantidad de gente que vino a visitarnos y poder desde Singenta mostrar todo el poder y la innovación que nos representa como empresa. Singenta es una empresa de innovación, con lo cual siempre el productor va a encontrar en Singenta soluciones novedosas que les va a permitir tratar todas las dolencias que pueden encontrarse a campo. Y dentro de Singenta se encuentra con un equipo bien formado y sólido que les va a dar soporte técnico en todo momento de su cultivo, desde que inicia y elige la semilla y la protege hasta que termina la cosecha del mismo.